Y de la lucha pasamos al judo, la selección colombia de judo participó en un mundial de esta disciplina que se disputó en las Bahamas, en el conjunto nacional hubo representación del corazón del valle. Bueno, estuvimos una delegación de nueve deportistas, tres entrenadores con la selección nacional, la verdad muy gratificante, ganando experiencia y conociendo un poco más esta disciplina y el alto rendimiento. Los tulueños Jaime Andrés Ruiz participó en esta competencia como uno de los entrenadores del seleccionado Padreo, mientras que los judocas Cristian Ibarbo y Cristian Vargas tuvieron una destacada participación. Cristian Ibarbo en la categoría de 60 kilos y Cristian Vargas en la categoría de los 66 kilos fueron los seleccionados a competir en este evento mundial. Desafortunadamente Cristian Ibarbo eliminado en primera ronda, Cristian Vargas en segunda ronda, primer combate lo gana contra el chico de Bahamas y recibimos a Italia, el actual campeón de Europa y campeón del mundial. Entonces fue algo bastante pesado, bastante fuerte, pero nos llenó muchísimo de experiencia y nos retroalimentamos para mejorar y poder asistir al próximo año al evento. El entrenador Jaime Andrés Ruiz resaltó que hace falta más apoyo y fogeos deportivos con judocas internacionales. Bueno, necesitamos más apoyo, necesitamos más salidas internacionales y necesitamos joguear más a los deportistas para que pierdan ese miedo al escenario internacional y seguir sumando. Necesitamos más participación internacional para llegar con un buen nivel. Este campeonato mundial acogió a delegaciones de 81 países. Gracias. Gracias.